y pues acá andamos en el de frijas de durazno raza acá andamos pues ya se acabó el día no más andamos mirando donde se quedó poquito porque pues siempre se queda algo andamos por contrato andamos desahijando durazno estas matitas se está pagando a un dólar cada mata mi corte llegó más o menos más adelante del señor que está ya el señor que viene más adelante son como de ahí las laburillas son como 140 matas así es que ganó como 140 545 matas gané son a la a la una y media de la tarde está andamos chequeando donde se quedó poquito como aquí que no se alcanzó a ver bien porque vamos rápido pues si se tiene que quedar algo vamos chequeando para quedar bien aquí y ahí nos para para la casa a descansar vamos a ver aquí se quedó algo arriba nos quedan de una a dos frutas abajo las ramas más delante como esta quieren más de tres a dos vamos a ver vamos a ver hace rato pasó el supervisor aquí pues dijo que estaba bien que pero de los otros compañeros que pues andaban dejando un poquito más pero no pasa nada tomas le podemos dar una chequeada y pues ahí estuvo es parte del trabajo está haciendo mucha calor un medio día pues casi no se quedó mucho la guerra no se quedó mucho poquito nada más pues hay que darle pues todo es parte de dejarle con la ruta que se va tirando son árboles pequeños no estamos girando la mayoría lo alcanza uno con la mano un poquito que es una escalera pero pues casi casi no se quedó este árbol ya está desahijado hasta este árbol llegó mi corte este árbol aquí este lo falta como esta rama que está aquí está larga vamos a quitar este 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 dos nada más quieren ahí está esto es una es algo rápido cuando uno ya sabe pues ya todo este todo este chiquitito va para abajo no sirve como estamos por contrato pues no no se no podemos seleccionar la fruta más más buena y más grande porque pues perdemos tiempo hay que caiga nomás que quede la fruta mira dos una dos una dos ahí arriba nomás quieren de de a una una fruta por por ramita está un poco cansado ya pues ya es tarde hace mucha calor acá andamos acá andamos la otra raza viene más atrás no tenemos que le asamina la otra raza viene más atrás ya soy uno de los que viene más adelante bueno soy el que vamos adelante de todo de todo de todo de todo agarrando su descanso su escalera para que no digan que no más ando hablando pues aquí va el corte aquí como pueden ver aquí ahí es quebré aquí no una dos a dos una dos ahí está nomás una estas son dos una dos y el otro compañero pues está lleno se usaron porque pues viene atrás pero pues ahí vamos ahí va el amigazo esguerra casi ahí vamos igual vamos al par con esguerra no aquí andamos grabando para la unión de campesinos el compañero el compañero esguerra ahí vamos al jalar esguerra ahí está su escalera va en putiza ahí está el mío pues vamos chequeando para atrás a ver que que miramos pues ahí los dejo raza pues ahí a ver mañana en la mañana grabo un video temprano porque ahorita es la salida ya porque estamos entrando muy temprano a las seis de la mañana pues ahorita ya son a la una pues ya acabamos al día ahí los dejo al día A la otra a la a a a Gracias por ver el video.